Claudia Sheinbaum dio a conocer a través de sus redes sociales la reunión que tuvo con Arturo Saldívar luego de que éste anunciara su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su adhesión al equipo de Claudia, quien comentó, acordamos trabajar juntos para avanzar en la transformación del país. Xochitl Galvez se registró como precandidata del PAN a la presidencia de la república. La senadora entregó su solicitud, la cual de inmediato fue validada por la Comisión del Proceso Interno de Selección de cara al inicio de las pre-campañas para este cargo el próximo 20 de noviembre. Tras circular la versión de que Marcelo Ebrard se encontraba internado en el Hospital Ángeles del Pedregal, al sur de la Ciudad de México, fue el mismo ex canciller quien lo desmintió con un video en sus redes sociales. Comentó, me gustaría darles este mensaje porque me acaban de pasar esta nota de que estoy internado en el hospital y no, como ustedes pueden ver, no estoy en el hospital, estoy muy bien. Eduardo Verástegui dio a conocer que representantes de comunidades indígenas de Puebla lo acompañaron a entregar en el INE 1.763 firmas en favor de su candidatura independiente a la presidencia de México. Además, dijo que reunirá alrededor de 8.000 firmas más de ciudadanos de la marginada región de la Sierra Norte de Puebla que están hartos de los mismos políticos de siempre. Samuel García, gobernador de Nuevo León, dio a conocer que está evaluando la posibilidad de iniciar el próximo lunes 20 de noviembre en Guadalajara su pre-campaña electoral con miras a convertirse en el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Las noticias son 24.7 Jorge Arturo Hernández.